sí es un partido que nos va a poner ya a prueba con con ciertos matices de la competición y bueno un reto un reto bonito para nosotros yo en estos momentos lo tomaría como una motivación extra venimos de varios partidos en la pretemporada en los que a nivel defensivo se está haciendo bien pero generar ocasiones de gol no es fácil en esta categoría no es fácil y sí que es verdad que en la última parte que hemos jugado en el partido de AFES ya se generaron bastantes ocasiones o se generaron situaciones de peligro en portería contraria no las materializamos pues es un reto como te vuelvo a decir para nosotros y al que tenemos que empezar a hacer frente y de cara a lo que nos vendrá si hoy ya se comentaba que la gente le hace ilusión ya volverá al regí para tener ese apoyo arropados por nuestra afición y en el que pues eso sentirnos cómodos y ponernos a prueba en nuestra en lo que va a ser nuestra casa durante el año y empezará a probar a sentirnos bien sobre el sobre lo que es el verde y a partir de ahí crecer sí la verdad que ellos son también un auténtico equipazo que tienen muchas armas tienen unos jugadores muy contrastados en la categoría y y va a ser un partido muy muy bonito por un lado pero difícil a su vez porque porque ya te digo en la liga también nos vamos a encontrar y no va a ver nos va a venir bien ya te digo como como experiencia y como y como un buen test de cara de cara al inicio de temporada que ya cada vez queda menos más más